Música Nunca era en la plaza, no me quería llamar Al doblar la esquina, te oí a cantar Esta casa no es vía, ella misma te extraña Piero rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia, para donde se fue Ojos tristes y a la vez cielos de amor Guardan altos secretos, va a llenar tu dolor Ah, tiempo hacia llamando Ah, tiempo hacia llamando Ah, tiempo hacia llamando Ah, tiempo hacia llamando En un campo remoto, en la plena ciudad Y hasta más te sentía, a la orilla del mar Esta casa no es mía, ella misma te extraña Piero rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia, para donde se fue Ojos tristes y a la vez cielos de amor Guardan altos secretos, va a llenar tu dolor Ah, tiempo hacia llamando Ah, tiempo hacia llamando Ah, tiempo hacia llamando Ah, siento ansia y amando No, no, no Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste Y ahora pienso solo en verte Como un sueño te me fuiste Y ahora solo pienso en verte Como quisiera tenerte Y amarte toda la vida Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste Y ahora pienso solo en verte Hacia fuiste todo para mí Óyeme, hacia Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste Y ahora pienso solo en verte El mar que nos separa Un mar de agua y tiempo Canta el triste lamento Que yo siento todavía Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste Y ahora pienso solo en verte Lo que era tu recuerdo Del tiempo que aquí vivía Si tú fueras toda mía Todo cambiaría Darlo por cierto Hacia allá, hacia mía Hacia allá, hacia mía Yo me agarro en la camisa Que voy andando Hacia allá, hacia mía Hacia, hacia mía Siempre en ti pensando Hacia allá, hacia mía Mira mis ojos que están llorando Hacia allá, hacia mía Yo me voy, yo me voy Yo me voy aunque sea caminando Hacia allá, hacia mía Quiero sentirte junto a mi pecho Hacia allá, hacia mía Para entregarme todo en tu lecho Hacia allá, hacia mía Como un sueño te me fuiste Hacia allá, hacia mía Y solo te dan recuerdos tristes Hacia allá, hacia mía Hacia allá, hacia mía Hacia allá, hacia mía Hacia allá, hacia mía Hacia allá, hacia mía